Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del NotiHUN. El día de hoy queremos presentarte el área de Mato Oncología del Hospital Universitario Nacional de Colombia y para ello tenemos una invitada muy especial, la jefe Carolina Castañeda, coordinadora del servicio. Jefe, buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Hospital Universitario Nacional a la unidad de Oncomatología. Los invito a conocerla. En esta unidad prestamos los servicios de oncología y hematología exclusiva para nuestros pacientes del Hospital Universitario Nacional. También tenemos en consulta externa ginecología oncológica, ortopedia oncológica, dermatología oncológica y cirugía oncológica para prestar todos los servicios a nuestros usuarios. En el Hospital Universitario Nacional contamos con toda la atención a nuestros pacientes de las diferentes EPS y quienes consultan a nuestro hospital. Tenemos un área de autorizaciones exclusiva para nuestros pacientes oncológicos y una línea preferencial con toda la asignación de citas para las diferentes especialidades. También tenemos una sala de quimioterapia que encuentra con 11 sillas, dos camas para la administración de quimioterapia en un horario de 7 a 7 y media de la noche con profesionales expertos en el tema. Además, en el Hospital Universitario Nacional también tenemos una corte exclusiva oncológica teniendo 42 camas para administración exclusiva de quimioterapia en pacientes seguros. Tenemos atención humanizada en los diferentes servicios del Hospital Universitario Nacional. Contamos con unas redes profesionales incluyendo todo lo que tiene que ver con quimioterapia segura, listas de chequeo, entrega del carnet a paciente oncológico y todo el seguimiento que se hace por parte de los químicos farmacéuticos para una administración segura de quimioterapia. Los invitamos a conocer casos exitosos de nuestros pacientes con terapia con éxito, con sanación exclusiva, con pacientes que dan testimonio del buen trabajo que se realiza en el Hospital Universitario Nacional. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!